Alexander García, conocido como El Fantasma, quedó completamente bloqueado para presentarse en Querétaro. Esto por incluir narco corridos en su presentación en la Plaza de Toros Santa María, mientras su promotor será multado económicamente. Yo no sé mucho por qué está la censura. Uno lo canta, nada más que todo son las palabras para rimarlas. Y pues son notas que uno saca el diario por todos lados, la violencia, donde quiera. Entonces no es mucho como que está fuera de lo común. En realidad no puedo hablar mucho de la expectativa de eso porque no está mucho de mi parte. Yo en realidad me dedico más a cantar a la gente del pueblo que en realidad me hace corridos que son corridos santos. Apolinar Casillas Gutiérrez, secretario de Gobierno Municipal de Querétaro, recalcó que tanto Alfredo Olivas y también El Fantasma habían sido comunicados para no interpretar este tipo de letras, pero de los dos solo cumplió Olivas, mientras El Fantasma no entendió por qué estaba siendo privado de cantar y rompió las reglas. Se vetará al artista, por supuesto. ¿Cuánto tiempo no podrá volver? Al menos en lo que dura esta administración, no podrá volver a presentarse en esta ciudad este artista denominado El Fantasma. Incluso el evento se pudo cancelar en el momento preciso en que comenzaron a sonar los narco corridos, pero mantuvieron la prudencia y simplemente notificaron la sanción a la que ha sido sometido El Fantasma y su promotor, quienes son los segundos sancionados después de que otro grupero ya había incurrido en este delito. La sanción al artista va a ser el veto. La sanción económica va a ser al promotor. ¿La primera vez que se veta a un artista? No, ya tenemos vetado a Gerardo Ortiz. Con los míos no. Los míos están más sanos que yo, yo creo. Pero los corridos, gracias a Dios, me han funcionado bastante bien. Ningún corrido me han censurado, gracias a Dios, en ningún lado. Yo creo que es un tema muy delicado, muy especial. Si bien no abonan mucho a la seguridad del país los narcocorridos, creo que tampoco los narcocorridos son los que generan la violencia. Creo que el narcocorrido es el resultado de lo que se está viviendo. Gracias.